Antes de entrar en la feria, toca comer bien. Siegfried Kuntzmann y su compañero pisan por primera vez un bar español de tapas. Es también su primer congreso mundial de celulares. Tiene lugar en Barcelona. Kuntzmann sabe bien lo que quiere. Vender a escala planetaria un programa que reconoce, transcribe y traduce idiomas. Somos una pequeña empresa, pero nuestro deseo es tener el alcance de WhatsApp. Trabajamos con toda el alma en ello. Hemos mejorado nuestra tecnología y estamos ampliando nuestro sistema de reconocimiento de idiomas para abarcar muchas lenguas, hasta llegar a cubrir el mundo entero. El mundo entero. Un gran objetivo con un producto sencillo. Ahora se establece la llamada. Veamos. O mejor, oigamos. Demostración del sistema de reconocimiento con la ayuda de otro empresario alemán. Le voy a dejar un mensaje en un idioma. Veremos cómo sale en forma de texto. Además, le propongo una cita mañana. Gracias. Unos segundos más tarde, el texto llega al celular. La técnica funciona con varios idiomas, incluso en diversos dialectos. Tenemos inglés, inglés chino, spanglish, inglés de Nueva York. El empresario está entusiasmado. Si hablo por teléfono con alguien en otro idioma, español, por ejemplo, este sistema me transmite la conversación como texto traducido al alemán. Si esto se hiciera muy rápido, en tiempo real, no habría problemas para hablar con alguien en alguna lengua que yo no entienda. La alta tecnología alemana podría despertar el interés entre los grandes del sector. Kunstmann, de camino a Facebook. Entre las redes sociales no existe ninguna empresa europea de relevancia. Kunstmann es el único alemán que ofrece en la feria reconocimiento de idioma. Y si quiere triunfar a escala mundial, no puede obviar a los grandes grupos estadounidenses. Sin cita previa no consigue entrar en el stand de Facebook. Tal vez consiga ver el discurso de Mark Zuckerberg. Tampoco ahora logra pasar el control de acceso. Le hubiera gustado ver en escena al gran creador de Facebook, que desde hace meses compra una idea tras otra. Le queda un consuelo. El discurso se retransmite en las pantallas de la feria. Él no vendería su propia empresa, pero sí puede imaginarse colaborar con el gigante. Facebook sería un excelente asociado para integrar nuestros sistemas y demostrar que esta tecnología alemana es aplicable incluso para el líder mundial. Kunstmann confía en su sistema de reconocimiento de idioma. A su juicio, tan solo le faltan los socios idóneos para implantarlo en el mercado global. Gracias. Gracias. Gracias.